Leonardo García recorrió a sus redes sociales para despedirse de su papá, Andrés García, a casi 24 horas de haber acudido en compañía de su mamá Sandra Vale, al funeral del actor que murió el pasado 4 de abril a los 81 años de edad. A pesar de que el empresario se detuvo para hablar con los reporteros de varios medios de comunicación para aclarar las controversias que existieron entre papá e hijo, entre ellas, su distanciamiento. Leonardo retomó su cuenta de Instagram para compartir diversas fotos junto a su papá, junto a un conmovedor mensaje. Jefe, llegó el día que partiste. Me da gusto que ya estás descansando, ya te hacía falta. Estoy agradecido por cada minuto, cada momento y cada recuerdo que viví contigo y siempre fuiste mi inspiración. Destacando todo lo que su papá le enseñó en vida, Leonardo agregó, Por ahora, no tengo palabras para expresar el dolor y la inmensa falta que me haces, pero llevo conmigo siempre tu legado, tus palabras, tus enseñanzas y todo lo que dejaste en mí. Por último, el también actor no descartó que cuando llegue su hora de partir de este plano, vuelva a unirse con él. Siempre estarás conmigo, papá, y sé que algún día nos reencontraremos. Hasta entonces vuela alto como siempre lo has hecho. Te mando un abrazo fuerte hasta el cielo. Descanse en paz. Finalizó.